¡Suscríbete al canal! El miércoles 6 de junio, la Biblioteca Central Pública trae para ti historias de taxistas, de la oralidad a la escritura, a partir de las 18 horas. Y el próximo jueves 7 de junio, la presentación del libro La Gran Traición, de Eugenio Aguirre, a partir de las 20 horas, en el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros. La segunda muestra de cine mental trae para ti la proyección de las películas, también la lluvia, domingo 3. Jinete de Ballenas, miércoles 6. Garbage Warriors, jueves 7. Estas en la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, con sus funciones a las 16.30, 18.45 y 21 horas. Además, Kicham 2012 reviste una especial expectación para nosotros, un reencontrarnos con el inicio de este proyecto, porque justamente este año, Kicham llega a la mayoría de edad. Estamos preparándonos para presentar a la comunidad durangueña la edición número 18 de Kicham, que es un espectáculo que desde hace 18 años ha tenido como objetivo principal fortalecer la identidad duranguense. Kicham es, pues, como lo hemos mencionado desde un inicio, el alma de un pueblo. Kicham es el alma de Durango. Y hoy, al llegar a la mayoría de edad, Kicham presenta un espectáculo totalmente renovado, en el que hemos dedicado el tiempo a llevar al escenario cinco temas distintos, que hoy conformará nuestro programa de Kicham 2012. El primero de ellos nos habla del camino real de Tierra Adentro. Otro tema se llama Victoria, mi tierra. Otro tema se llama Dulce Tradición. Otro tema lo constituye la historia de la radio en Durango. Y finalmente tenemos un cuadro que está dedicado al ojo de agua del obispo. Terminamos con nuestro cuadro final tradicional de hace tres años, que se llama Corazón Durango. Esto es, pues, Kicham 2012. Un espectáculo en el que participan alrededor de 100 personas, interpretando danza, poesía, música, canto, teatro, sobre temas que nos unen en el amor a nuestra tierra. La temporada de estreno de Kicham 2012, de este Kicham, que hoy llega a la mayoría de edad, empieza el día seis, miércoles seis de junio, y termina el domingo diez, en una función diaria a las ocho de la noche, a excepción del domingo, que es a las seis de la tarde. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan y desearles a todos que hoy, como siempre, Kicham sea para ustedes y para nosotros un renuevo de esperanza, de fe y de confianza en lo que somos, lo que hacemos los durangueños, que es la esencia de esta, nuestra tierra, Durango. Muchas gracias. Ha sido un gusto enorme haber disfrutado de un programa más, y agradecemos enormemente a Caro por su compañía y conducción en este programa. Al contrario, yo soy la que les agradece esta oportunidad, y pues me he sentido muy bien entre ustedes, muchas gracias. Y entre agradecimientos y un espíritu muy positivo, nuevamente nos comprometemos para que dentro de una semana volvamos a tener un encuentro con ustedes a través de Tu Día. No dejen de recomendarnos y sigan disfrutando de cada sección a través de la página www.tudia.tv y así pues seguimos dando a conocer la belleza de nuestro estado y todas las cosas buenas que suceden aquí. Queremos que usted verdaderamente se sienta orgulloso de estar en el corazón de México, nuestro querido Durango. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.